¡Suscríbete al canal! Y hoy tenemos noticias suficientes para traer un nuevo vídeo al canal. Y es que como muchos de vosotros sabréis, dentro de poco sale el Jedi Fallen Order 2, mejor llamado Jedi Survivor, que su fecha de lanzamiento es este 17 de marzo. Pero este no es el único juego de Star Wars que está en desarrollo y por salir. Y es que hace un tiempo, hace bastante tiempo, de hecho, después de que se cancelaran las actualizaciones en Battlefront 2, se estuvieron enseñando nuevos juegos de Star Wars que pueden salir en un futuro. Tenemos el juego de Ubisoft, de mundo abierto de Star Wars, aún por desarrollar. Tenemos el Koto Remake, tenemos el Jedi Survivor que va a salir este 17 de marzo. Y también tenemos otro nuevo juego de respawn en modo FPS. FPS significa que es un juego de shooters. Ya hicimos un vídeo hablando de este juego, pero hoy han salido nuevas noticias acerca de este título. Así que vamos a comentarlas porque seguramente os interesen si os gustan mucho este tipo de juegos. Pero antes de empezar con el vídeo, quería deciros que si no os queréis perder ninguna noticia sobre los videojuegos de Star Wars, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna noticia y seas el primero en enterarte de todas estas nuevas noticias. Dicho esto, podemos empezar con el vídeo. Parece ser que los de respawn están buscando a trabajadores para seguir con este juego. Y es que está en desarrollo y aún no lo han terminado, así que están buscando a otros trabajadores para que les puedan ayudar. Y una de esas ofertas del trabajo, chicos, que han abierto nueva es la sección del multijugador. Están buscando a gente que tenga experiencia trabajando con juegos multijugador. ¿Esto qué significa? Principalmente sabíamos que este título iba a ser una campaña de Star Wars en modo shooter y ya está. Iba a ser del estilo como un Republic Commando, al menos eso tiene pinta. Estaríamos hablando de un juego que tiene una historia y en modo FPS, en modo shooter, te la pasarías. ¿No? Estilo Doom, estilo Republic Commando, ese tipo de estilo. Más o menos algo así. Pues bien, lo que os he comentado. Acaba de salir una oferta de trabajo para este juego donde abren una oferta para gente que tiene experiencia con juegos multijugador. Esto puede significar, aún no está confirmado, pero es un rumor muy fuerte de que este nuevo juego de Respawn tenga multijugador. Si esto es así, son muy buenas noticias porque lo que la comunidad de Star Wars necesita en estos momentos es un juego vivo de multijugador de Star Wars. Anteriormente solo teníamos el Battlefront 2, pero si sacan un nuevo juego de Star Wars con multijugador, son muy buenas noticias porque la comunidad de Star Wars estará algo más vivaca de lo que está actualmente. Me gustaría saber vuestras opiniones, así que si me la podéis dejar abajo por los comentarios, estaría genial. Antes de terminar con el vídeo, no os vayáis porque os voy a decir algo bastante interesante para los que seáis fans de Star Wars. Y es que Planeta de Agostini está sacando una réplica de R2-D2, pero no es un R2-D2 cualquiera. Ahora os cuento. Se trata de una réplica espectacular con control remoto, luces y sonidos. O sea que tú puedes tener a un R2 por tu habitación donde hace luces y sonidos. Eso está genial. De hecho, lo puedes hasta controlar tú con un móvil o tablet. Mide más o menos unos 48 centímetros de alto y pesa 8 kilos. Esta maqueta incluye cámara frontal con la que puedes hacer fotografías y proyectar imágenes y vídeos. También tiene un compartimento para empuñadura de sable láser. Si os acordáis en el episodio 6 cuando Luke sacaba su sable de R2-D2, pues algo así por el estilo. Por otra parte, aparte de desplazarse y moverse, también puede mover partes de su cuerpo. Básicamente es como el original, lo que pasa que lo han hecho los de Planeta de Agostini con la licencia oficial de Lucasfilm. Así que vais a tener una réplica espectacular a vuestro alcance. Lo único que tenéis que hacer si queréis esta maqueta es entrar en el enlace que tenéis abajo en la descripción de este vídeo y poner el código que estáis viendo ahora mismo por pantalla. Así que chicos, no lo perdáis porque la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Ahora sí que sí chicos, no tengo nada más que añadir, espero que os vaya genial. Y lo dicho, cualquier noticia nueva yo estaré por aquí para comentárosla. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis que le podéis dar al botón de like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna noticia sobre los videojuegos de Star Wars. Y nada chicos, que la fuerza os acompañe y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.